¡Esto no es una buena idea! Cuando la revista Time calificó el 3D como el futuro del cine... ¡Sí! ¡Tres, dos, uno! ...dudamos que esto... ...fue lo que tenían en mente. ¿Vas a llevar esto al límite? Sí. Se te ve súper contento. Los chicos y yo nos vamos a cazar patos. ¡Ahí va! ¡Oh, mierda! ¡Y hasta por el que acabo! Santa se tomó un par de copas anoche, así que esto me va a doler un poco. ¿Qué tal, eh, tío? ¿Y tú? ¡Toca esos cinco!